El director de tránsito y transporte entregó un balance de movilidad durante la Semana Santa, dando como resultado 64 comparendos, 24 vehículos inmovilizados, cuatro accidentes en los que siete personas resultaron lesionadas y una persona que perdió la vida en el corregimiento El Centro. Lamentamos informar que tenemos un balance negativo este fin de semana en lo que tuvo que ver con el puente de Semana Santa, con el fallecimiento de una persona en el corregimiento El Centro. Eso es una noticia que enluta a nuestra ciudad, pero siempre decimos el respeto por las normas de tránsito nos van a permitir que salvemos más vidas. Tuvimos 64 comparendos, 24 vehículos inmovilizados, en donde se presentaron cuatro accidentes con siete lesionados y el obsiso. Reiteramos siempre a las personas que se movilizan por el distrito de Barrancarteja estar de una forma segura, respetar las normas de tránsito, siempre respetar la pregación del peatón y también obviamente revisar siempre a las personas que realizan alguna actividad deportiva, en este caso los ciclistas. Desde la Inspección de Tránsito y Transporte se reforzarán los operativos de control y la sensibilización a los diferentes actores viales para que acaten las reglamentaciones y no se presenten más hechos que lamentar.